¡Bueno! ¡Venga, Tuberline! ¡Tuberline sin contacto! ¡Majo! ¡No! ¿Qué es esto, chaval? A ver, la tubería... La tubería verde... Tú, pero si los turbos son... ¡El comienzo troll! ¿O no? Sí, sí, los turbos son hacia el otro lado... ¡Hostia, un wall rail! Tú, que los turbos son hacia el otro lado... ¡Que no! ¡Que no! ¿Cómo que no? Que no, a mí me van para este lado, eh... ¿A ver? ¡Te he cagado! ¡Te he cagado! A ver, ni vete por el lado... ¡Hijo del diablo! ¡Vale! Ahora tengo que empezar... ¡Por el lado! ¡Oye, que fey! La, 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 la... ¡Qué fey, chaval! Vale, yo he empezado como el culo... Porque pensaba que era para atrás... Que era un comienzo troll... ¡Pero no! Me he puesto segundo, chavales... A toda leche... ¡Qué cabrón! Yo me quinta, tío... ¡Qué gracioso eres! ¡Pues vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, Don, dale! A ver... Voy... De momento no hay nada extraño... Bueno, ¿por qué hablaré? ¡Hala, chaval! Los aros de fuego... Los aros de fuego, ¿no? ¿Pero qué es esto? Que vas por encima del gusano... Estaba del gusano... Eso lo he visto ahí algo en sitio, ¿eh? Están flipados, tú... Mirad, ¿a qué voy última, eh? Son tres vueltas, ¿no? ¡Ojo, qué bien lo haces! Sí, son tres vueltas... Tres vueltas antes, majo... Por encima del gusano... Por encima de mi gusano, ¿eh? ¿Cómo te gusta estar encima del gusano? La turbada... ¡Vamos! Aquí hay otra línea de meta, ¿qué es esto? ¿Qué línea de meta? ¡Y me lo salto todo! ¡Frenada! Esto... Esto sí que no me lo creo, tío... ¡Oye, Galgo! ¿Cómo vas? Esto que me acaba de pasar no me lo creo, tú... Y me meto en el medio... Tú, hay mazo turbada... ¡Uf! ¡Uf! ¡Vos! Esto tiene muchos obstaculosos, ¿eh? Sí, hay unos obstaculos a la hostia... Yo he visto mazo... ¡Ostacos gustosos! Continuamos... Vale, estoy en línea de meta al principio, ya, ¿eh? Ya estás en línea de meta, ¿no? Avisado estás... Vuelta a dos de tres... Yo... Yo me estoy yendo por sitios que no son... ¡Pues tienes que irte por sitios que son gilipollas! ¡Qué cabrón, Lesslie, ¿eh? ¿Cómo le gusta azar? Es que es verdad, es verdad... Bueno, pues una vez que ganas está bien, ¿eh? Es un consejo, no, pero, hombre... No voy ganando... Voy a tu ritmo... ¡Uf! Voy a tu ritmo para que estés a gusto... ¿Esto es tu ritmo de siempre? Al ritmo de la noche, sí, es bien... Hombre, baila, baila, bailando, va... Baila bailando, bailando... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya por hacer el gilipollas! ¿Pero dónde estás, hijo de mi vida? Voy al último... ¿En serio? ¡No! Me ha pasado lo mismo que antes, tío... Por ir tan lanzado... Si es que voy a tal leche... Madre mía, el tubo mortal... El tubo mortal... Tío, voy otra vez encima del tubo... La jugada... ¿Qué es que? ¡Voy primero! Eso es porque estás a lo del punto antes que el otro, yo creo, ¿eh? Puede ser... A ver... Mira, mira, yo creo que no por aquí hay gente... A ver si remonto algo, porque si no... ¡Uf! La turbina está... Se ha ensañado conmigo... Vale, ahora voy a ir tercero... ¡Muy bien, chaval! ¿Pero cómo lo haces tan bien, tío? ¿Y tú? ¡Joder! ¡Dios! Voy cuarto del tirón... ¡No, no, no! ¡Qué putada! ¡Madre mía! Paquetón... ¡Dobla tu ala... ¡No sé qué has dicho, pero vamos! Prefiero no escucharte... ¡Qué asco de juego! ¡Malo! ¡Qué hice más rápido, eh! ¡Cállate, nano! ¡Eres un malo! ¡Baila, baila, bailando! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ojo! ¡Lastun! Impresionante... ¡Voy tercero otra vez! ¿Y tú cómo vas? Último otra vez... ¡Sí, voy sexto, tío! ¡Ah, qué bien! ¡A tu altura, a 50 centímetros! ¡Ah, claro que sí! ¡Un centímetro de pene! ¡Vamos! ¡Qué tonto que es el galgo! ¡Qué tonto que eres! ¡Uf, uf! ¡Que me caigo! ¡No! Espero que te caigas, hijo. ¡Estás adelantado por su normal! ¡Oh, oh! ¡Para arriba! Me cago en 10. A mí no me adelanta nadie. ¡Gilipollas! ¡La peor carrera! Es que el T20 es mortal en este juego. Pues yo voy con el T20. Ya, pero a mí... Es que como no te da calor vacías, tío, se va mal. Claro, eso, ¿verdad? Como no eres un stunter, como yo... Tú eres muy stunter, yo creo. Eres el stunman. Tú eres tonto, hijo. Tú sí que eres gilipollas. ¡No! ¡Qué tonto eres, chaval! ¡Mira, mira! ¡Qué niña rata, eh! ¡Cómo se ríe! ¡Asquerosa! ¡Venga, vamos! ¡Tío de tu cabeza! O sea, están acabando ya, tío. Ha acabado todo el mundo, chaval. ¿Dónde estás? ¡Hijo de mi vida! Yo estoy aquí a media puerta. Está a media muerto. Bueno, pues tratar de vivir. ¡Ay, no! ¡Adiós! Hold up. Hola. I'm doing this world. Hold up. Swirl.